Esta mañana estamos aquí para presentar uno en el cartel de feria y deciros que seguimos apostando, como estos años atrás, por los jóvenes azitanos y artistas azitanos como es, ponte un poquillo más para acá, María Paredes Hernández, tiene 23 años, muy jovencita, estudió bachiller en la Escuela de Arte, bachiller de Arte, y luego está graduada en Diseño Gráfico. Y este año ha sido la autora del cartel, que ahora ella nos dirá en qué se ha basado para diseñar el cartel. Así que María, pues dinos cómo ha sido. Vale, pues buenos días a todos hoy. Bueno, pues mi inspiración principal para el cartel ha sido el flamenco. He querido unir un poco el concepto del folclore flamenco con lo que es una ilustración un poco más sencilla y moderna. Y la idea principal del cartel era llamar la atención y que se expresara bien la esencia de la feria con poquitos elementos. Como figura principal tenemos la peineta, que es un complemento muy típico de la feria. Y dentro de ella tenemos la catedral con los badlands, que es donde se asientan las cuevas, y de fondo cierra nevada. Enfrente de esto he hecho una flamenca bailando bajo la catedral con un vestido y un mantón rojo, que el color rojo es el color de la pasión y del arte. Y bueno, por último de fondo he hecho como un estampado como de lunares, abanicos y razas, que le aportan bastante movimiento y alegría a lo que es el cartel. Y ya está. Eso sería todo. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a los medios por estar en esta convocatoria. La verdad es que es simple, María, como tú lo has dicho, sencillo, pero que encierra mucho contenido. Yo te doy, bueno, en nombre del equipo de gobierno te damos la enhorabuena, ¿no? Porque la verdad es que es un cartel sencillo, pero que es muy bonito y además muy alegre y que yo creo que refleja fielmente lo que es Guadí en su feria y fiesta, ¿no? Donde aparece el elemento principal, que lógicamente es la catedral, pero ha sabido plasmar, como muy bien has dicho, la sierra, los vanlas, nuestras cuevas y luego la pasión de lo que es y la alegría de lo que es la fiesta. Yo creo que lo fundamental de todo esto es lo que también ha comentado Encarnita, que nuestro objetivo es que los jóvenes artistas azitanos o azitanas tengan la posibilidad de poder reflejar y hacer un cartel de feria, porque en definitiva estamos hablando de nuestra ciudad, de esa que tanto queremos. Este cartel también tiene un sabor especial quizás también para nosotros, porque es un cartel que nace de la casa y nace de una de las dependencias de nuestra casa, donde tu padre lleva muchísimos años trabajando con nosotros y bien, por tanto yo creo que, vamos, para mí me encanta. Cuando Encarnita me lo enseñó un cartel, ya te digo, sencillo, pero que encierra muchas cosas y además con mucha elegancia. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Espero que sea el primero de muchos carteles y de muchas obras que realices y yo lo que te pido es que siempre lleves Guadí en tu corazón. Siempre. Que los que somos muy caticos, ¿no? Eso lo llevamos siempre muy con nosotros y que nunca olvides tus raíces y la tierra donde tú naciste. Así que enhorabuena a ti, enhorabuena también a tus padres y enhorabuena pues al trabajo que has hecho. Muchas gracias, María. Bueno, y también ya aprovecho para deciros que ya tenemos al pregonero también de la feria y fiesta, y además un pregonero que va a venir dentro de un ratillo, porque es el director general de Infraestructuras Viarias, recientemente nombrado a la Junta de Andalucía, que es Alfonso Lujano. También un honor para nosotros porque Alfonso estuvo también aquí en la casa haciendo unas prácticas y todos los recordamos con mucho cariño. Por tanto, ya hemos lanzado hoy el cartel y hemos lanzado también el pregonero de nuestras fiestas. Ya falta el premio Totem, que lo dejaremos un poquitín con la interrogante. Así que muchas gracias a los medios. Muy bien, enhorabuena.